Es por un aumento de los combustibles, ¿sí? Un aumento no tan significativo sería para nosotros. Imaginate, ¿no? Allá armaron esto que les vamos a mostrar, mirá lo que son las imágenes. Aparte es un movimiento identificado como los chalecos amarillos, ¿no? Que tiene esta causa, precisamente, el rechazo al aumento de los combustibles. Esta es la tercera manifestación que se lleva adelante durante tres semanas. La última fue este fin de semana con estas consecuencias que tuvieron más de 200 personas heridas y también más de 100 detenidos. Hay que hacer un policía y le están dando duro, ¿no? Hubo, sí, más de 15 policías heridos. Hubo una movilización en todo el país. Digo, París fue el centro, en el epicentro de esto, pero toda Francia se movilizó. Se hablaba de 130.000 personas que iban marchando y se iban manifestando a lo largo del país. Todas con este chaleco amarillo, ¿no? Como símbolo identificatorio de la protesta. ¿Por qué? Porque es obligatorio cuando uno se baja del auto en la ruta por algún desperfecto. Por eso lo vinculan con el tema del combustible y del vehículo. Exacto. Es como poner balizas y ponerse ese chaleco. La cantidad de negocios que fueron completamente destruidos, vehículos, todavía no hay una estimación total de los daños. Y esto ocurría mientras Macron estaba en nuestro país. De hecho, un periodista le pregunta en la conferencia de prensa aquí a Macron y hace referencia. Dice que desde ningún punto de vista se va a permitir este grado de violencia. Y el análisis que se hace unas horas después de este tipo de movilizaciones es que hay una protesta social todavía más arraigada que el aumento en sí, que como bien vos decías, es mínimo. sino más bien con el mal reparto de los impuestos en las clases en Francia. Y debido a esto, el gran enojo que va a tratar de hacer que Macron vuelva atrás con el aumento que además el grueso está anunciado para el primero de enero recién. Fue realmente de mucha tensión, hasta se habló de un referéndum en un momento. Como bien decía Erika, ¿no? Subyace un reclamo más grande. El combustible es la última razón. Igual digo lejos, por supuesto, de justificar la violencia nunca abre caminos, aunque hay quienes creen que sí. Impacta, ¿no? Ver la reacción del pueblo de una manera tan unánime en este sentido, ¿no? Sí, hay que ver. Viste, el pueblo es demasiado amplio. Bueno, una gran cantidad de gente que se manifiesta de esta manera en distintos lugares. ¿El pueblo quiere romper la vidriera de los negocios? ¿El pueblo es el que quiere incendiarle los autos a otro del pueblo? No, no, por eso digo, empecé aclarando que sin justificar la violencia, porque nunca es el camino, para algunos sí lo es. Y el resto creemos que no. ¿Qué culpa tienen los dueños de todos esos autos? No, bueno, de hecho hay grupos radicalizados, identificados ya hace varios años en Francia, que se da por descontado que aprovechan estas protestas genuinas, sociales, que van por fuera de los círculos políticos tradicionales. De hecho, estas manifestaciones fueron en el grueso convocadas por redes sociales. Pero el grueso de los mayores daños los han cometido estos pequeños grupos radicalizados. ¡Suscríbete al canal! Gracias.